Queremos que veas el futuro con ilusión Llenar tu vida de esperanza y deseos de un mañana mejor Porque no hay nada más importante para nuestro equipo Que asegurarte educación y vivienda mejor Somos la familia de Nariño Somos parte de tu familia Todos somos una sola familia Bienvenidos a Una Sola Familia El programa institucional de la Caja de Compensación Familiar de Nariño Abrimos la ventana para mostrarles a todos ustedes Las actividades que realiza la Caja de Compensación para el beneficio del departamento Afiliarse a la Caja de Compensación Familiar de Nariño tiene muchos beneficios ¿Cuáles son? ¿Cómo pueden acceder? ¿Y qué es un subsidio familiar? ¿Y a qué clase de subsidios tienen ustedes derecho cuando se afilian a la Caja de Compensación? Se los vamos a contar más adelante Vamos a hablar también de la Biblioteca Pública de Confamiliar de Nariño Un espacio dispuesto para que los grandes, los jóvenes y los niños Exploren el mundo Sobre todo los niños de instituciones educativas Han tenido una experiencia muy bonita con nosotros Y ellos se las van a contar Vamos a hablar también de la importancia de la actividad física De cómo hacer deportes de manera específica Pero eso sí, con la orientación de un profesional También tenemos al Instituto Técnico de Confamiliar Cuántas carreras hay Cómo pueden acceder a ella Cómo es el tema de las matrículas Se los vamos a comentar más adelante Y para los niños también En la Unidad de Recreación y Deporte Parque Infantil Tenemos las diferentes escuelas de formación deportiva Cómo poder acceder a ella, precios y demás Se lo informamos aquí en Una Sola Familia Bienvenidos Vamos a hablar en el hecho destacado De algo que es muy importante Y es que muchos han oído hablar De la Caja de Compensación Familiar de Nariño Es más, mucha gente está afiliada A la Caja de Compensación Familiar de Nariño Pero ¿qué beneficios tiene estar afiliado A la Caja de Compensación? ¿Cuáles son esas particularidades Que a usted lo hacen diferente Al hacer afiliado de la Caja de Compensación? ¿A qué subsidios tiene usted derecho? Se lo vamos a comentar ahora mismo En el hecho destacado de Una Sola Familia Somos la familia de Nariño Somos parte de tu familia A ver, nosotros en el proceso gestión cuatomonetaria Como saben muy bien Ese es el subsidio en dinero Que pagamos a las personas a cargo De los trabajadores Que cumplen algunos requisitos Siempre y cuando tengan ese derecho Nosotros nos permitimos informar Que a partir del primero de octubre Hemos cambiado el formulario De afiliación de trabajadores Y personas a cargo Con una versión de julio del 2015 Para que tengan en cuenta Cuando vayan a afiliarse Cuando vayan a hacer cambio de empresa O cuando vayan a adicionar Una persona a cargo Utilicen el formulario correcto El actualizado Igualmente el formato De certificado de escolaridad También está aprobado Con la vigencia de este año Entonces, igualmente Ustedes en la página de internet En www.confamiliarnarino.com Encuentra estos formularios En el link descargas Usted puede verificarlo ahí En el lado derecho de la página Se encuentran todos los formularios actualizados Igualmente hay mucha información Que la normatividad está actualizando Entonces ahí estamos publicando Para que por favor los invito A que siempre estén visitando La página de internet Donde en todo momento Estamos actualizando La información Precisamente del proceso De gestión cuotamonetaria Ahorita, por ejemplo La normatividad incluye Nuevas afiliaciones Como ustedes lo saben Ya se pueden afiliar Los taxistas Se pueden afiliar Migrantes que vienen del exterior O que salen del exterior A trabajar Y afiliar a sus familias Esas son nuevas normas Que ha sacado el gobierno Para que se afilen A las cajas de compensación familiar Efectivamente Nosotros en el área De mercadeo corporativo Hay unos promotores Que están visitando las empresas Y ellos Normalmente están actualizados Y les están comentando Todos los cambios que hay Depende Eso sí depende De las modificaciones De ley que hayan Entonces Igualmente Por ejemplo Les digo Las uniones libres Ahora ya se consideran Como un matrimonio Entonces por ejemplo Ese es un nuevo cambio Que hay Que ya no hay límite De tiempo Antes decían Tres años de convivencia Para poder hacer Una unión libre Y poder afiliar Hijastros Por ejemplo Ahora no La normatividad Dice unión libre Y no hay límite De tiempo O sea Si ya hay una unión libre Y hay un hijo por medio Ese puede afiliarse Como hijastro O como hijo biológico Si le corresponde En los invitados especiales Vamos a hablar Con estudiantes De diferentes instituciones educativas Que ellos nos cuenten La experiencia En la biblioteca pública De Confamiliar Bibliotecas dispuestas Ordenadas Organizadas Con todas las características Para que los niños Los jóvenes Y los adultos Puedan conocer mucho más Del mundo Puedan explorarlo Sobre todo los niños Aquí les vamos a comentar Y les vamos a exteriorizar El pensamiento de los chicos Cuál fue su experiencia Con nosotros En la biblioteca De Confamiliar Invitados especiales En una sola familia Mi nombre es José Miguel Vengo del colegio Vengo del colegio Mercedario Y aprovecho esta oportunidad Que me han dado El Confamiliar Que nos han prestado Muchos libros Que hemos aprovechado Por eso El profe Nos ha hecho leer Y tantos Que en mi curso Que no sabían leer Y ya hemos aprovechado El tiempo Con esos libros Del Confamiliar Para que hemos aprendido Los que no Los que no leían También Han mejorado Mucho en lectura Estos libros También nos están Ayudando En las materias Que la profe Nos ha dado Mucho de eso Y al tener Esos libros También También leemos En la casa Para que Cuando nos toquen Algún examen O algo Saquemos una buena Oportunidad Y todo eso Entonces Para la preparación Cuando estamos En quinto Las Olimpiadas Nos ha ayudado Mucho El Confamiliar Con los libros Que nos ha entregado Mi nombre es Jason Giovanni Rosario Ortega En que institución Estudio En institución Educativa Municipal Mercenario Bueno Pues lo que Nos han hecho Es un proyecto Muy bueno Entonces Pues no Nos han hecho Nos han Nos han hecho Nos han hecho Pensar Nos han hecho Hacer Lectura Mucha lectura Pero mucha Mucha Y se nos desarrolla La mente Entonces ahí Y nos pasa Que Que A La directora De De Confamiliar Y a todos los que Y a todos los que Nos enseñan La La lectura O nos viene Y nos lleva Un mensaje Es Pues que Que lean Muy Muy bueno Y que Que Era muy bueno Y pues Que Sabías leer Y pues Que uno Tiene que leer Pero Como uno Va comenzando A leer A leer Suavecito Suavecito Y de ahí Ya va comenzando A leer más Mi nombre Mi nombre es Mi nombre es Sebastián David Cuarán Del grado 3-1 Mi institución Es institución Educativa Municipal Mercedario Y Les agradezco Para la La biblioteca De Confamiliar Que nos Enseña Todo A leer Y a Aprender Cosas Y además Aprender Derechos De los De todos Los cuentos Mi nombre Mi nombre es Camilo Cortés Fierro Mi colegio Institución Educativa Municipal Mercedario Jornada Jornada De la Tarde Con Grado 3-1 Y además Estoy agradeciendo La oportunidad Que nos Ha dado La La biblioteca Pública De Confamiliar Por la Porque aquí Los podemos Desarrollar Nuestra Mente Y además Aprendemos Muchas cosas De los Libros La educación De sus hijos Es lo más Importante Para nosotros En el Colegio Confamiliar De Nariño Desarrollamos Un modelo Pedagógico Personalizado Bajo Los mejores Estándares De educación Zona Campestre Tecnológica Laboratorios En ciencias Idiomas Y artes Zonas Deportivas Aulas Virtuales Colegio Confamiliar De Nariño Formando jóvenes Para el futuro Informes Colegio Confamiliar Marino Punto Com Teléfonos 723 0206 Celular 318 364 44 93 Todos somos Una sola Familia Queremos que veas El futuro Con ilusión Llenar tu vida De esperanza Y deseos De un mañana De un mañana Mejor Porque no hay Nada más Importante Para nuestro Equipo Que asegurarte Educación Y vivienda Mejor Somos 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 De tu familia Todos Somos Una Sola Familia En los en las tablets, en los celulares, sino que hagan deporte. La caja de compensación ha dispuesto un lugar para ellos, varios lugares para ellos. Se los contamos en los clips en una sola familia. Mi nombre es Gabriel López, instructor sala fitness con Familiar de Nariño. Paso a enseñarles un ejercicio para los tríceps, o para el clásico tres despidos. Nos ubicamos en un banquito, una silla acorde a nuestra estatura, en la cual vamos a ubicar las dos manitos de esta posición, de esta forma. Flexionamos y bajamos. De esta manera. Vamos a respirar mientras bajamos, tomamos aire. Cuando subimos, lo botamos. Este procedimiento lo podemos llevar durante, o repeticiones de cuatro de doce, sería muy importante para desarrollarlo. Pasamos a un segundo ejercicio, que es la zona pectoral. Para la zona pectoral desarrollamos este movimiento. Ubicamos las dos manos de esta manera. Y flexionamos nuestro cuerpo. Intentando bajar muy poco. De esa manera estamos trabajando todo el músculo pectoral. Y claro, están los brazos. Muchas gracias. Efectivamente, la unidad de parque infantil viene desarrollando con una gran acogida el programa de escuelas deportivas en las modeles de microfútbol, patinaje, tecondo, como también estamos en este momento abriendo cursos en la parte de danzas y baile moderno. Tenemos ya un muy buen número de participantes, niños entre las edades de los cinco hasta los catorce años de edad, que pueden participar de esta actividad. Estamos esperando que los padres de familia puedan integrar a sus hijos en las diferentes actividades que ofrecemos desde el parque infantil. Sí, en este momento contamos con la participación de niños en microfútbol, patinaje, danzas, tecondo. Y vamos a mirar la posibilidad de iniciar con la parte de baloncesto. Nos hemos dado cuenta que aquí en la ciudad de Pasto ya se está acrecentando esta modalidad y por ende vamos a empezar a fortalecer esta modalidad en todos los chicos. Sí, en este momento estamos manejando horarios especiales donde no va a interferir con el estudio de los niños. Pues estamos ofreciendo a los padres de familia que sea una actividad alterna a las actividades escolares. Por cuanto a los chicos hay que ayudarlos también a utilizar el tiempo libre. Es por eso que estamos ofreciendo la posibilidad desde el parque infantil para que puedan acceder a esta clase de programas deportivos. Estamos aquí en el parque infantil recibiendo las inscripciones. Tenemos el valor de las tarifas diferenciales en categoría A, B, C y D. También para empresas tenemos unos muy buenos paquetes para aquellos hijos de trabajadores que quieran programarlos en una forma de conjunto. Pueden acercarse tan solo a la oficina de recreación, recibe la mayor información. Solamente es el valor de la mensualidad. No tenemos matrículas totalmente gratuitas, no tiene ningún costo. Y por supuesto mensualmente los chicos o los padres de familia realizan su cancelación por el servicio facilitado. Les estamos brindando aquí todos los materiales deportivos necesarios para cada modalidad. Nosotros tenemos acá cinco programas técnicos laborales que son en secretariado gerencial, marketing y ventas, contabilidad y finanzas, sistemas y peluquería y belleza. Los jóvenes salen egresados como técnicos laborales por competencias y pueden desempeñarse en cualquier ámbito laboral de acuerdo a su formación académica. Claro que sí, porque ellos salen muy competentes. Aparte del nivel educativo y académico que nosotros les garantizamos acá, también está la parte convivencial y la parte humana que para nosotros es muy importante. Es importante informar a toda la comunidad que en este momento en el mercado hay muchos institutos técnicos, pero muchos también que no tienen las acreditaciones respectivas y la legalidad que se requiere. Entonces sí es importante que un joven cuando quiera acceder a un nivel tecnológico en su educación, se asegure muy bien de que sea legal el instituto, característica que la tiene el nuestro de Confamiliar Nariño y lo más importante que estamos certificados de normas técnicas colombianas. Comentarles que por ser caja de compensación, el sistema del subsidio familiar nos permite a nosotros subsidiar las tarifas para nuestros usuarios. Estas tarifas se subsidian hasta en un 50%. Entonces son los costos muy favorables para nuestros usuarios con respecto a la competencia. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Los invitamos para que continúen muy pendientes de todas las actividades que realiza la Caja de Compensación. Un saludo para todos los empresarios, para todos los trabajadores y afiliados de la Caja de Compensación en todo el territorio nariñense. Gracias por estar con nosotros. Queremos que veas el futuro con ilusión, llenar tu vida de esperanza y deseos de un mañana mejor. Porque no hay nada más importante para nuestro equipo, que asegurarte educación y vivienda mejor. Somos la familia de Nariño. Somos parte de tu familia. Todos somos una sola familia. La educación de sus hijos es lo más importante para nosotros. En el Colegio Confamiliar de Nariño desarrollamos un modelo pedagógico personalizado bajo los mejores estándares de educación. Zona campestre, tecnológica, laboratorios en ciencias, idiomas y artes, zonas deportivas, aulas virtuales. Colegio Confamiliar de Nariño, formando jóvenes para el futuro. Informes, colegioconfamiliarnarino.com Teléfonos, 723-0206, celular 318-364-4493. Todos somos una sola familia.